¿Alguien de ustedes ha estudiado administración anteriormente? Tal vez en la escuela o en otra edad. En la escuela o en un semestre, solo tuve un parcial de administración. Ok, perfecto. ¿Alguien de alguien? Ok, solo una persona ha estudiado administración, ¿verdad? Pero, como pueden ver, la administración está alrededor de nosotros cada vez. Pero podemos verlo un poco más en el trabajo o en nuestros trabajos o trabajos. Work, ¿ya? Entonces, la administración en realidad, chicos, pues está en todo nuestro entorno. Solo que es precisamente en las relaciones laborales o en el trabajo en donde nosotros podemos palparla o verla de una forma más profesional. Entonces, si en este momento yo les hablo de la palabra administración, ¿qué les llega a la mente? Administrar cantidades, cuentas, organización. Administrar cantidades, cuentas, organización. Planificar. Empresas. Empresas. ¿Por ahí alguien dijo algo antes? No escuché muy bien. Planificar. Planificar, ajá. ¿Qué más, chicos? Llevar un control. Sí, claro. Llevar un control. Sí, claro. Ahora, en realidad, pues todas las palabras que mencionan son correctas y son adecuadas. Muchas de ellas forman parte de algo que se llama el proceso administrativo que precisamente tiene que ver con la organización, el control, planificación, con la planeación. Pues principalmente dentro de las empresas. Pero entonces, ¿qué es lo que planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos? ¿Y para qué creen que lo hacemos? Pues normalmente manejamos dinero, ¿no? Y sirve, sí. Sí. Sí, ¿no? Ok. Bueno, depende, no sé, si estás hablando en una empresa o en una casa o como que del ambiente, ¿no? En donde estés organizando o administrando. Ah, ¿qué puede ser también actividades? Y sí, normalmente es para llevar un control o preservar, cuidar. Ok. Ok, entonces, ¿podemos administrar dinero, podemos administrar actividades? ¿Qué más podemos administrar? El tiempo. El tiempo. El tiempo, ¿tiempo para qué? A lo mejor para hacer alguna actividad, algunas tareas. Ok, entonces esto entra con la parte de administración de actividades, administramos el tiempo para realizar cierta actividad, ¿va? Ahora, ¿para qué administraremos? Para tener un control. Perdón, Samantha, ¿me repites un poquito más fuerte? Para tener un control de las cosas o de lo que vamos a llevar a cabo. Ok. ¿Y cuál sería la diferencia, entonces, si yo controlo o no controlo? Si tienes, por ejemplo, administrado tu dinero, ¿sabes cómo puedes gastarlo y en qué? Si no, pues solo lo gastas a lo tonto y te quedas sin dinero. Es como, pues, ¿en qué me lo gasté? Por así decirlo. No sé si me explico. Ajá. Ok. Entonces controlamos para no desperdiciar, ¿correcto? Así es, es correcto. Ok. Como sinónimo de no desperdiciar, podríamos entonces utilizar eficientar, o hacer más eficiente, o ser eficientes, o eficaces. Entonces, nosotros vamos a administrar nuestros recursos para poder ser eficientes o eficaces. Digo, las palabras eficiente y eficaz no son lo mismo, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, pero, no sé, podríamos irnos por alguna de esas dos vertientes en este momento. Ahora, pueden ser, podemos administrarnos nuestros recursos de tiempo, recursos humanos, recursos económicos, recursos espaciales, o, vamos, espacios físicos en donde realizar actividades. Podemos optimizar, bueno, en otro tipo de recursos, ¿qué otro tipo de recursos piensan que podríamos tener? Podría ser… Podría ser… No, todo bien. ¿Cómo el tiempo? ¿Podría ser cómo administrar ese tipo de recursos? ¿Administramos tiempo? Ajá. Podría ser… Eh, podría ser incluso la comida, o sea, tenemos que administrar la comida, supongamos, para que alcance para ciertas personas en ciertos días, no sé, podría ser. Claro, para no quedarnos sin cena de Navidad y recalentado, ¿no? Así es. ¡Ea! Ok. ¿Qué otra cosa podríamos administrar? ¿Qué otra cosa podríamos administrar? ¿Los empleados podría ser? Los empleados son nuestro recurso humano, claro. Hay algo más que podríamos administrar. El lugar. El lugar serían nuestros espacios. ¿La materia prima? La materia prima, ese no… no lo habíamos mencionado, ¿correcto? Entonces, también tenemos que administrar nuestra materia prima, independientemente de que se hable… Hace un rato, por ejemplo, Nancy hablaba de la cena, ¿no? Bueno, no hablaba precisamente de la cena, hablaba más bien de administrar comida. Entonces, pues también… no sé, imagínense que van a utilizar aceite para cocinar, ¿no? Y van a cocinar diferentes platillos, entonces también hay que administrar que tengan las cantidades adecuadas de aceite, o que el aceite sea distribuido de forma adecuada para que no te vaya a quedar algún platillo, pues no sé, sin aceite, qué sé yo, ¿no? O si vas a cocinar, no sé, pollo, pero en diferentes formas, pues igual administrarlo de forma correcta, ¿va? Y lo mismo sucede con las empresas. Tienen que administrar su materia prima para no quedarse sin este elemento. Sin duda, si se quedan sin materia prima, pues la operación se para. Y si la operación se para, no producen, y si no producen, pues no ganan. Y si no ganan, la empresa cierra. Y si la empresa cierra, pues se quedan sin chamba. Entonces, por eso es que es importante la administración. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Va. Ay, pensé que estaba presentando mi pantalla, pero no. 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 Han. No. Pero no está. y cómo ha ido evolucionando en distintos periodos de la vida humana. Así que, como podemos ver, podemos dividir la vida humana en el mundo en diferentes periodos de tiempo. El primer periodo podría ser el periodo primitivo, luego el periodo agricultor, la antigüedad Greco-Roman, la antigüedad feudal, algo importante que sucedió en la historia, que era la revolución industrial, y el siglo XXI. Y también vamos a hablar de estos periodos, pero solo en Latinoamérica. ¿Ok? So, in the first period, in primitive period, as you should know, we were living in small groups, and we have to work together in order to get some goals. Por ejemplo, cuando nosotros tratábamos de matar a un mamut para comerlo, en esa época donde no éramos sedentarios, entonces, nos organizábamos en grupos para matar un mamut. Una sola persona o una sola familia no podían hacerlo. Entonces, pues de este modo, varias personas se organizaban, y a partir de ahí, empieza la distribución de trabajo o la administración de trabajo. En este caso, inicialmente, dentro de estos primeros grupos nómadas, la división de trabajo o la administración de trabajo fue realizada por la edad y sexo. Y, usualmente, jóvenes, se usaban a tomar o se usaban a hacer algo fácil, y, you know, mothers and, in general, girls were doing special tasks, like cooking food and things like that. ¿Ya? So, las cuestiones patriarcales inician desde ese entonces. Entonces, yo considero que se dan más por una situación física que por una situación ideológica. Finalmente, la biología del hombre, pues, sí es diferente a la biología de la mujer. No quiere decir que en todos los casos sea así, pero, pues, sí en la mayoría. Entonces, desde ese entonces, las actividades que están más relacionadas con cuestiones de fuerza están orientadas un poquito más hacia los hombres que hacia las mujeres. Y, bueno, pues, ya pueden ustedes imaginarse, ¿no?, cómo era la época primitiva. Entonces, era un poco complicado. No había una administración propiamente dicha o no se seguía ninguna teoría administrativa. Pero, pues, sí, ya empezaba, empezaban a organizarse todos los miembros de un grupo. Posteriormente viene el periodo agrícola. En el periodo agrícola es cuando comienza la vida sedentaria. ¿Va? Entonces, sí recuerdan, ¿no?, cuál es la diferencia entre nómadas y sedentarios. Sí. A ver, ¿quiénes eran los nómadas y quiénes los sedentarios? Se supone que los nómadas son los que viajaban de un lugar a otro y los sedentarios son los que se sentaban en un solo lugar para poder, pues, pues, ahí vivir y producir y así. Ok, es correcto. Entonces, en este periodo, En este periodo, comienza la aparición del Estado Desde el aspecto político que conocemos hoy en día. Con el desarrollo de la vida sedentaria, con el desarrollo de la agricultura, en donde los seres ya no tenían que andar trasladándose de un lugar a otro en busca de alimentos, sino que ya podían cultivarlo por ellos mismos, pues, también aparece el Estado. De esa época comenzamos a hablar de Mesopotamia y Egipto como asentamientos y principalmente en estos dos asentamientos es en donde empiezan a surgir incluso las clases sociales. ¿Va? Y bueno, la principal administración que se llevaba a cargo en ese entonces, pues, era para controlar el trabajo y también el pago de tributo. Como ustedes recordarán, pues, en ese entonces los grandes asentamientos recibían tributo de otros asentamientos más pequeños. Entonces, aquí empiezan a surgir ya los administradores con dos vertientes. Una es para administrar y aplicar toda la parte de políticas tributarias que iban relacionadas para con el Estado. Entonces, imagínense cuántas personas tuvieron que trabajar para construir cualquiera de las pirámides, ya sea por una pirámide egipcia o una pirámide como las que había aquí en México. Entonces, sin duda, había mucho trabajo que hacer porque era desde el transporte del material hasta la organización del trabajo para crear la construcción propiamente dicha. Entonces, desde este entonces empieza a fundamentarse ya la administración de una forma un poquito más profesional. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, para ver. Va. Posteriormente, tenemos la época o la antigüedad grecolatina. Ya saben, estamos hablando por ahí de las épocas en las que florecen Grecia y su decaimiento a través de los romanos junto con el crecimiento de Roma. Durante esta época es cuando empieza a surgir el esclavismo. Y todo el mundo quería tener su propio esclavismo, al menos. ¿Ya? Entonces, con el surgimiento de este esclavismo, ahora la administración empieza a tornarse más bien orientada hacia una revisión muy estricta del trabajo. Y hacia la aplicación del castigo corporal como formas disciplinarias o como sanciones. ¿Va? Esta época en particular se caracteriza porque había un rendimiento productivo muy bajo. Estos castigos físicos en realidad eran muy fuertes. Entonces, lejos de generar una buena productividad, generaban una pésima productividad. Porque los esclavos morían, digo, independientemente de todo lo que sabemos hoy en día que te deprimes y cosas así, por cuestiones físicas, los esclavos morían y pues no tenías el desarrollo esperado en cuestiones de rendimiento productivo. ¿Va? Además, pues también, si no te dan de comer, si el trato es inhumano, ¿cómo vas a producir? ¿Va? Independientemente de las cuestiones psicológicas, por así decirlo, la verdad es que las cuestiones físicas, tanto de alimentación como de sanidad, pues no eran las mejores. Por lo tanto, pues simplemente generas un rendimiento muy bajo. Then, we have the feudal age. Do you remember about feudal lords? Señores feudales. ¿No era como el tipo rey de... con otro nombre o algo así? Ah, más o menos, ajá. Era como un sistema político, digamos, ¿no? Fue un sistema, sí, sí, sí. En este tiempo ya comenzaban algunos reinos. Pero, sin duda, los grandes reinos surgen a partir de señores feudales. ¿Va? Entonces, en este entonces, en este... en este entonces, el señor feudal, pues era, como lo decían hace un rato, era como el equivalente al rey, o algo así, sobre cierta región, o sobre ciertas tierras. Él, a su gente, le daba comida, o le daba seguridad, a cambio de trabajo. Entonces, en esta época, toda la administración, era llevada a cabo bajo libre albedrío del señor feudal. O sea, el señor feudal decía, se va a hacer tal cosa, eso es lo que se hacía. ¿Va? Y, pues, todo era como si fueran clases sociales, pero con cuestiones de servidumbre, ¿saben? Entonces, todos estaban a... digamos, como trabajando, pero como servidumbre del señor feudal. Por eso es que, si el señor feudal decía, se hace esto, eso es lo que se hacía. Y entonces, toda la parte administrativa, queda en manos de este señor feudal. ¿Va? Posteriormente, pues, la gente empieza a rebelarse un poco, y sucede que empiezan a surgir artesanos o personas que comienzan a trabajar de forma independiente, fuera de un régimen feudal. ¿Va? En este ámbito, al comenzar a crearse o al comenzar a surgir los artesanos, los artesanos, empiezan también a surgir los primeros talleres. ¿Conocen aquí en la región o algo así algún taller? Por ejemplo, un taller de costura. Sí, los talleres que, por ejemplo, artísticos que son de guitarra, de baile, canto, ¿podría ser esos? Eran talleres más bien para producir, de producción. Ah, ok. Talleres, este, pues sí, como yo les decía, los talleres de costura, pero, o sea, un taller en donde cosen, no, no, no hablamos de una fábrica como tal, sino de un taller más pequeño con, no sé, quizás no más de diez personas trabajando en él, o un taller en, en los pueblitos como en donde trabajan el barro, ya sea que produzcan jarritos o, o blocks, por ejemplo, como los de adobe. Ah, podría, bueno, aquí, en donde yo vivo, está uno que es de carpintería, bueno, muy cerca, es un pequeño taller, ajá, igual está, bueno, sí, carpintería. Ok, entonces, digamos que estos orígenes empiezan desde esa época feudal, ¿va? en donde todas las personas de repente comienzan a independizarse y crean su propio taller, ¿va? Entonces, empiezan a surgir los oficios, y ahora, con el surgimiento de oficios y de talleres, la administración empieza a tomar un nuevo enfoque y va encaminado hacia la producción, ¿va? Con estas nuevas formas de producción, los talleres que más van creciendo se empiezan a volver empresas, con estas apariciones, por un lado, las jornadas de trabajo empiezan o continúan siendo como excesivas, pero al mismo tiempo los trabajadores ya empiezan a organizarse y empiezan a formar gremios. Estos gremios empezaban a regular salarios y condiciones de trabajo. Entonces, ¿a qué creen que estos gremios dieron origen, chicos? ¿podría ser a las jornadas laborales y al pago del trabajo? Ok, estos gremios empezaron a regular esa parte, pero hoy en día ¿cuál es el equivalente a esos gremios? Las organizaciones. ¿Qué tipo de organizaciones? Más bien leyes, ¿pueden ser? Bueno, las leyes se han ido planteando por estas organizaciones, por estos gremios, sí, sin duda, han regulado una buena parte, pero hoy en día ¿cómo le llamamos a este tipo de organizaciones? ¿Serían los recursos humanos? Los recursos humanos, podemos tomarlo desde dos aspectos, el recurso humano son las personas que trabajan o recursos humanos es un departamento en una organización que se encarga de administrar al personal. pero hay un tipo de organización hoy en día que por ejemplo si tu jefe se pasa de lanza contigo pues tú vas te quejas con esta organización y digamos que le ponen su estate quieto o algo así. entonces el objetivo de estas organizaciones es como defender al empleado a cambio de cierta cuota también ¿no? ¿entonces? ¿Pueden ser los sindicatos? los sindicatos los sindicatos exacto entonces desde la época feudal con este surgimiento de gremios que empiezan a regular ciertos elementos surgen los antecesores de los actuales sindicatos que inicialmente pues la idea era este pues regular ¿no? mejorar las condiciones de trabajo con el tiempo pues se ha ido también como perdiendo en muchos aspectos esa esencia inicial pero bueno finalmente fueron quienes comenzaron a a plantear esta estos fundamentos ¿de acuerdo? hasta aquí chicos vamos bien sí ok si se se nota como esta parte de administración ha ido cambiando a lo largo del tiempo como la administración inicialmente empieza siendo aplicada aplicada únicamente para organizarte y realizar cierta actividad o obtener cierto objetivo de una forma muy sencilla y como ahora ya para la época feudal ya existe una estructura un poco más profesionalizada por así decirlo de la administración en donde ya empiezan a existir estos enfoques dirigidos principalmente a las empresas y a la producción de estas empresas sí bueno sí voy a aquí ok then with the industrial revolution we were making a lot of things ¿alguien de ustedes recuerda cuáles fueron los principales inventos que surgen en la revolución industrial la máquina de vapor ok la máquina de vapor fue uno de ellos sin duda y vino a fundamentar de hecho la la revolución ¿qué otro invento surge durante la revolución industrial el automóvil ok los autos perdón ajá surge por ahí ese avance en la industria aeronáutica otro más chicos el ferrocarril que llega junto con la máquina de vapor de hecho históricamente los toman como el mismo evento aunque la máquina de vapor digamos su principal aplicación estuvo orientada a los ferrocarriles pero pues en realidad no nada más en ferrocarriles se ha utilizado ¿no? ¿qué otro chicos? Alex no te escuché bien puedes hablar un poquito más fuerte por fa los focos sí no Alex sí fue lo que dijiste no fue Raúl dijo bombillas de luz ah ah Raúl no vi ok sí las bombillas de luz los focos fueron un invento importante ¿va? entonces pues sí hay muchos elementos muchos aspectos de esta revolución industrial que vinieron a crear cambios muy representativos a lo largo de la historia ¿va? de hecho podríamos incluso llegar a definir la historia como un antes y un después de la revolución ok entonces durante la revolución industrial con el surgimiento principalmente de de la máquina de vapor empiezan a desaparecer los talleres artesanales y ahora la producción de diferentes artículos empieza a centralizarse esta centralización se da ahora en fábricas es decir se cierran los talleres y empiezan a surgir fábricas en estas fábricas pues el empresario es el el dueño de todos los medios de producción y el trabajador lo que hace es vender la fuerza de trabajo va dentro de los talleres artesanales pues el trabajador hacia todo incluso en muchos casos creaba sus propias herramientas con la revolución industrial y el invento de muchas máquinas las funciones son ahora diferentes y ahora el trabajador pues lo que hace es nada más vender como su fuerza de trabajo va empieza a surgir toda la la parte de producción en serie y entonces hay cosas que no habían cambiado sobre todo el modo de trabajo que a pesar de estos gremios que hablábamos que empezaron a surgir desde la feudal age continúan siendo inhumanos va hasta este momento aún la la parte de administración aunque ya estaba un poco más identificada seguía careciendo de bases funcionales y la principal forma de seguir administrando pues era a través de la explotación del trabajador pero seguíamos con una explotación así como como inhumana ¿alguien de ustedes ha visto la película de la lista de Schlinder por ejemplo o Schindler no recuerdo bien el apellido no nadie no 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 si saben quienes son los nazis si han escuchado acerca de Adolfo Hitler si ok entonces como ustedes sabrán durante esa guerra mundial pues todo comienza con Hitler matando judíos pero bueno se desata toda la guerra y en la película se describe en la película de la lista de Schlinder se describe a Schlinder que era como un empresario alemán pero como que no compartía tanto la ideología de estar matando judíos entonces él lo que hacía era como reclutarlos en su empresa y en su empresa pues fabricaban armas para matar judíos y para la guerra entonces al menos aquí la situación pues era que se muestra la forma de trabajo que se manejaba en ese entonces en estas grandes compañías en estas grandes fábricas de aquel entonces donde gran parte de la explotación del trabajo era logrado a partir de explotación de explotación inhumana va y bueno así es como llegamos al siglo 21 siglos 20 y 21 en qué año qué años comprende el siglo 21 chicos en qué siglo estamos en el 21 ok qué años comprende de qué año perdón Erick me repites 2000 a 2099 ok es correcto y ese es el siglo 21 si no mal me ubico todos ustedes son de este siglo correcto sí o hay alguien que tenga más de 23 en el grupo no verdad ok entonces en en este siglo ya bueno a partir del siglo anterior del siglo 20 empiezan a fundamentarse y a profesionalizarse los aspectos de la administración va pero sin duda algo que ha caracterizado a este siglo en materia de administración es su evolución a partir de dos elementos principales uno de estos elementos es el aseguramiento de la calidad de quality assurance and information technologies teorías de la tecnologías de la información va todo esto ha ido condicionando toda la operación de los negocios y entonces en nuestros días a partir del siglo pasado mediados finales del siglo pasado la administración se vuelve esencial en cualquier compañía va entonces antes pues no había tantas tecnologías de la información las computadoras pues no tenían tantas prestaciones aún así eran una maravilla pero pues no tenían tantas prestaciones estoy seguro que cualquiera de ustedes con el teléfono que traen en la mano tienen una computadora mucho más potente que algunas computadoras de los setentas o de los ochentas va ahora imagínense también antes cuando no había una organización o una competencia por crear productos con calidad sin duda las empresas pues hacían lo que querían y no pasaba nada o sea finalmente si querías un producto o se los comprabas a ellos o se los comprabas a ellos hoy en día tenemos más competitividad tenemos más empresas que hacen el mismo producto entonces eso hace que cada empresa tenga que asegurar la cantidad de sus productos porque si un producto ya no tiene calidad pues el usuario o el cliente va a ir y lo va a comprar en otro lado y con esto la marca se iría generando mala reputación y entonces pues ya las cosas no salen bien para esa marca ese producto y los demás que hagan no van a ser vendidos y finalmente se va a crear un quiebre de la empresa correcto chicos pero entonces como les decía en este siglo sin lugar a dudas son dos los elementos principales que han hecho que la administración se vuelva esencial para las compañías estos aspectos son el aseguramiento de la calidad y las tecnologías de la información hasta aquí chicos dudas preguntas questions comments or concerns ok profe el segundo aspecto que nombró cual es es aseguramiento de la calidad y las tecnologías de la información gracias vale ok chicos bueno pues entonces si no hay más preguntas yo los estaría viendo en la próxima sesión de acuerdo y hoy estamos a 10 del 01 del 2021 entonces nada más por ahí díganme está alcántar si vadillo presente barajas presente barrón chávez ouch chávez presente coba rubias presente rivena delgadillo presente gres presente hernández larios hernández ortiz hernández reymundo jiménez gutiérrez presente alison si estás ok si estoy maldonado presente marrero presente martínez castañeda sí presente martínez jiménez presente mejía presente mendor mendoza hernández presente mendoza jiménez presente morales calixto presente peinado peña me parece que ya estaba dado de baja ¿verdad? peña 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 tachado pérez presente rodríguez presente valencia presente zamora ok muy bien chicos pues entonces los veo el día de mañana ¿va? profe hey bueno pues